Angélica Aragón consideró que hay una crisis de escrituras en México porque ya nadie lee y aseguró que no grabará televisión mientras le sigan ofreciendo papeles indignos para la mujer. No me verán en la televisión porque no hago narconovelas y porque todos los personajes que me ofrecen son indignos. No puedo defender mi postura si salgo en ellas. La primera actriz lamentó que las telenovelas ya no son familiares y antes todas las novelas eran escritas por mujeres que hablaban sobre la condición de la mujer en la historia, desde un conocimiento interior. Para Noticiel.mx, Luis Enrique Sánchez.